Hola, hola mis amores, bienvenidos al canal. Hoy les voy a estar hablando un poquito del hotel que estoy quedándome aquí en Punta Cana. Les voy a estar poniendo varios videitos que he grabado, he tenido la oportunidad de grabar en estos días. Así que nada, me presento para los que no me conocen, mi nombre es Lili. Y si no estás suscrito, te invito a que te suscribas para que no te pierdas ninguno de mis videos. Este hotel se llama Leaf Agua y está en la República Dominicana. Mis amores, les voy a estar contando rapidito mi experiencia. He estado tres noches y cuatro días, ya nos vamos mañana. Y por lo que he podido ver en estos días, por eso esperé casi al último día para grabar este video, para poderle dar a ustedes todos los detalles de todo lo que vi y toda mi experiencia acá. Bueno, primer punto muy importante. Tienen un buffet muy pequeño que solamente es para el desayuno y almuerzo. Entonces, algo que me sorprendía y le hice un videito que se lo voy a estar poniendo aquí, es que hoy fuimos a almorzar y yo realmente no quise nada que había en el buffet porque nada me agradaba. Pero, quise tomarme un helado y lamentablemente no había helado. Primera vez que me pasa que en un hotel todo incluido no hay helado en el buffet. Segundo punto muy importante. Tiene todos los restaurantes para la cena, son a la carta, pero ¿qué pasa con esos restaurantes? El menú es muy, pero muy pequeño y muy limitado para las personas. Yo me gusta el marisco, pero no soy tan amante. Soy más amante a la parte de la carne y no tienen ningún buffet house. Yo me gusta el marisco, pero no soy tan amante. Aquí tenemos el buffet del desayuno. Nosotros, como siempre, llegamos tarde porque son las 11 de la mañana, pero todavía hay cosas para el saludo. Este buffet abre en el desayuno y también en el almuerzo. Es bien pequeño, pero tiene todo para desayunar aquí. Mis amores, estamos en el restaurante Miraflores y les voy a estar mostrando toda la comida que vamos a estar pidiendo para almorzar. Y ahora les muestro la pizza. Es la una de la mañana. Y aquí con mi ronquera hemos pedido algo para comer, servicio a la habitación. Esto que ven aquí es la sopa. No se asusten que está aquí adentro. Punto número uno de los tantos puntos. Increíblemente, venimos a almorzar al buffet, que de hecho sabíamos que era bien pequeño, pero me quedé sorprendida que no tienen helado. Increíblemente, primera vez que vengo a un hotel que en el buffet normal para almorzar no hay helado. Así que vamos ahora camino a otro restaurante para poder comer algo, porque aquí yo no pude comer absolutamente nada. El hotel es bien pequeño, tiene esta piscina por acá de este lado y de esta otra parte también tiene piscina. Al final del pasillo está el restaurante que vamos, que es de marisco y también tiene la piscina central, que es la más grande del hotel, que también es pequeña. Y aquí es donde vamos a tratar de almorzar algo. Y de la otra parte está la piscina principal del hotel. Así lucen mis pescaditos, Maggi Maggi, con ensalada de tomate. Estoy a dieta, así que eso es lo que voy a almorzar hoy. Mis amores, acabo de salir del restaurante italiano y les comento que no tenían preparado una cena romántica, cuya cena estuve esperando una hora y veinte minutos unos espaguetis que llegaron fríos. La carne súper, súper, súper mala, no me gustó. Así que yo no había terminado de editar el video y menos mal porque tenía que agregar esta parte. No me podía quedar, estoy súper molesta, enojada por el servicio del hotel y todo en fin. Mis amores, y como les contaba, los restaurantes son muy limitados. Todos a la carta y no tienen un menú muy amplio, es muy pequeño. Así que no puedes elegir muchas cosas. Así que si eres alérgico al marisco y a esas cosas, no te recomiendo que vengas a este hotel. Punto número tres, para mí, el hotel es sumamente aburrido. Ayer hicieron un show en la piscina que para mi gusto no estuvo nada bien. Y la música la quitaron a las seis, ponen la música bajita. Es algo que es muy monótono. Así que si quieres divertirte, este no es tu hotel. Algo muy importante también, mis amores, yo vine a este hotel porque vi muchas valoraciones. Todas las valoraciones son excelentes. Así que si entran a su página, a su sitio web, van a ver que tienen muy, 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 muy buenas, altas valoraciones. Vi muchos videos en TikTok de personas recomendándolo. Pero realmente, mis amores, la verdad no es así. Así que si me preguntan a mí, no los recomiendo. No volvería yo a gastar mi dinero para venir a este hotel. Por el precio que he pagado aquí por cuatro días, es decir, tres noches. He ido a otros hoteles que me han gustado mucho, pero mucho más. ¿Valor, precio y calidad? No. La comida es de muy baja calidad. Yo ni realmente no he grabado mucho la comida, pero bueno. Algunos momentos que he ido a comer, lo he podido grabar y se lo voy a estar poniendo aquí. Si ya no es que no lo han visto a la hora de estar escuchando esto. Porque voy a estar haciendo este video intercalando todas las cosas que he grabado en estos cuatro días. Algo muy importante de la comida es de alta, baja calidad. Todo es muy, pero muy malo. La bebida solamente tiene un tipo de cerveza, que es la presidenta, y para mí es muy fuerte. No tienen otro tipo de cerveza, así que no he podido tomar cerveza. Ya dije que la comida era sumamente, discúlpeme de verdad, nada en contra de la República Dominicana. Porque realmente me encanta este país. He venido varias veces y uno de mis mayores viajes que hago de vacaciones es aquí. Ya que es todo incluido y me gusta disfrutar y me gusta el ambiente, me gusta el tipo de personas, cómo te tratan. Y para mí son muy agradables. Así que nada, ojo, esto no es para los trabajadores del hotel. Estoy hablando en general a la calidad-precio. No volvería a venir a este hotel y no lo recomiendo. Otra cosa muy importante para que no caigan como me pasó a mí. Si se encuentra alguna persona que va a decir, hola, soy su guía, todo lo que necesiten, yo voy a estar aquí. Necesito que me hagan un favor para no perder mi trabajo. Le vamos a estar invitando mañana a una conferencia o algo así. Por favor, no caigan ayer. Pasó así y nos hemos perdido tres horas del día en esta presentación de negocio. Así que no caigan en nada de eso. Ahorita su tiempo que le van a estar vendiendo un paquete. Que no, de verdad, no voy a hablar del precio ni nada. Pero realmente no vale la pena y van a perder el tiempo. Así que no tengan pena y simplemente digan que no. Mis amores, y hasta aquí ha sido el video de hoy. Espero les haya gustado. Y si es así, se suscriban y me regalen una manito arriba, un like. Y nada, espero verlos pronto en mis próximos videos. Y algo muy importante que se me había olvidado decirles. Si has venido ya a este hotel, déjame tu comentario. ¿Cómo la pasaste y qué tal te pareció? Un beso y un feliz fin de semana. Chao, hasta la próxima.